Oye, bajo las ruinas de mis pasiones y en el fondo de esta alma que ya no alega entre polvo de ensueños y de ilusiones brotan entumecidas mis flores negras Ellas son el recuerdo de aquellas horas en que presa en mis brazos te adormecía mientras yo suspiraba por las auroras de esos ojos auroras que no eran mías Ellas son mis dolores, capullos hechos Los intensos dolores que en mis entrañas sepultan sus raíces con los helechos en las húmedas grietas de las montañas Guarda pues este triste y débil malojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías Guárdalo y nada temas que son despojos Del jardín de mi sonda Melancolía El jardín de mi sonda El jardín de mi sonda El jardín de mi sonda La luna